¿Cuántas veces hemos llegado a ese mismo lugar? Donde juramos nunca terminar, toda la vida por siempre hasta el final ¿Cuántas veces hemos hablado de nunca parar? Si nos caemos, volverlo a intentar y demostrar que es realidad Y no ha sido fácil contra el viento, sigo volando en el intento Porque en la vida siempre nos llega la oportunidad Y no ha sido fácil, no te miento Yo voy guardando los momentos que hemos vivido Y a esperar lo que vendrá Cada noche, cada intento, vale la pena para recordar Cada noche es un recuerdo, vale la pena para continuar Dicen que me verás, que viene más, que llegaremos juntos Siempre en aquel mismo lugar Cada noche, cada intento, vale la pena para continuar ¿Cuántas veces hemos llegado a ese mismo lugar? Donde juramos nunca terminar, toda la vida por siempre hasta el final ¿Cuántas veces hemos hablado de nunca parar? Si nos caemos, volverlo a intentar y demostrar que es realidad Y no ha sido fácil contra el viento, sigo volando en el intento Porque en la vida siempre nos llega la oportunidad Y no ha sido fácil contra el viento Yo voy guardando los momentos que hemos vivido Y a esperar lo que vendrá Cada noche, cada intento, vale la pena para recordar Cada noche es un recuerdo, vale la pena para continuar Dicen que te verás, que viene más, que llegaremos juntos Siempre en aquel mismo lugar Cada noche, cada intento, vale la pena para continuar Y aunque se pase el tiempo Yo no me detendré viviendo aquel momento Que no, vamos a vernos uno en los recuerdos Que llevo aquí en la piel detrás de cada intento Siempre volveré Y aunque se pase el tiempo Yo no me detendré viviendo aquel momento Que no, vamos a vernos uno en los recuerdos Que llevo aquí en la piel detrás de cada intento Cada noche, vale la pena para recordar Cada noche es un recuerdo, vale la pena para continuar Dicen que me verás, que tiene más, que llegaremos juntos Siempre aquí en el mismo lugar Cada noche, cada intento, vale la pena para continuar ¡Gracias!